¡Vamos! De alto cedro voy para Marcané, llego a cuento voy para Mayarí ¡Haga que rico! ¡Guapa! De alto cedro voy para Marcané, llego a cuento voy para Mayarí De alto cedro voy para Marcané, llego a cuento voy para Mayarí El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar De alto cedro voy para Marcané, llego a cuento voy para Mayarí ¡Guapa! Pero qué lindo Cuando Juan y Caín, Chan Chan, en el mar Cernián Arena, como sacudí el jive, a Chan Chan le da la pena De alto cedro voy para Marcané, llego a cuento voy para Mayarí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale qué rico! Sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar Y alto cero voy para Marcané Llego a Cueto voy para Mayarí ¡Vaya! De alto cero voy para Marcané Llego a Cueto voy para Mayarí De alto cero voy para Marcané Llego a Cueto voy para Mayarí ¡Agua! Agüita nada más pa' ti Pa' todo el mundo le digo que vamos a cantar el chan-chan sabroso ¡Ay nada más! ¡Ven a la compay! De alto cero voy para Marcané Llego a Cueto voy para Mayarí Oye voy cantando en el tránsito lecherón Y conmigo todos los pasajeros De alto cero voy para Marcané Llego a Cueto voy para Mayarí Cuando la máquina pita Oye que va, que va subiendo la loma De alto cero voy para Marcané ¡Al caballero qué rico! Llego a Cueto voy para Mayarí Mira, mira, la novia, la novia La novia del maquinista Abre la puerta y se asoma De alto cero voy para Marcané Dice adiós De alto cero voy para Mayarí ¡Ay! Un chan-chan que lo digo yo Un chan-chan que lo dice la Cupy Star ¡Como dice adiós! ¡Al caballero voy para Marcané! Llego a Cueto voy para Mayarí ¡Chan-chan! ¡Chan-chan! Un chan-chan sabroso ¡Colombia! Un chan-chan Un chan-chan Un chan-chan Un chan-chan sabroso 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 Un chan sabroso Un chan-chan sabroso